Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros un nuevo sorteo que llega calentito al canal. Va a haber 3 ganadores, cada ganador recibirá un premio máximo de 500 pavos a escoger en la tienda. Puede ser un objeto o varios hasta un total de 500 pavos. Deciros que voy a gastar a 1500 en total ya que son 3 ganadores y cada uno de ellos se va a llevar 500 pavos a escoger en la tienda una vez que se escojan los ganadores. Hoy estamos a jueves día 9 de mayo de 2024 y este próximo domingo, final de semana, estaremos celebrando la victoria de estos 3 ganadores de este sorteo. Y ahora, requisitos para participar. Es muy sencillo, simplemente tendréis que suscribiros al canal que es completamente gratuito. Y en los comentarios de este vídeo, poner hashtag participo o participo a secas sin hashtag. Simplemente con estos dos pequeños pasos, estaréis participando directamente en este sorteo. Este próximo domingo estaremos publicando en el canal, tanto en el apartado de comunidad y con un nuevo vídeo, los ganadores. Y por último, aviso importante para los ganadores. Una vez que salgan escogidos los ganadores, es importante que una vez que os comuniquéis conmigo por YouTube, en los comentarios de cualquier vídeo, me informéis de vuestro ID. Porque así yo puedo enviar vuestro regalo a vosotros lo antes posible. Porque al tener tantas personas agregadas, no me acuerdo de todos el nombre de vuestro ID. Así que nada, dicho esto, suerte y nos vemos en próximos vídeos. Y este domingo, como no, felicitaremos a los ganadores.